¿Qué cantidad solicita un crédito? Si me lo conceden, si no me lo conceden, cancelo la cuenta, la libreta, el fondo de inversiones y me voy a otro banco. No, don Moise, por favor, no me malinterprete. Desde luego, no tenemos ningún inconveniente de concederle su crédito. Faltaría más. ¿Qué plazo desea para pagar el dólar? Un mes. Un mes. Bien, como es un plazo corto, le aplicaremos un interés de un 10%. Y por ser usted uno de nuestros mejores clientes, se lo dejamos en un 5%. ¿Le conviene? Muy bien. Como garantía, me gustaría dejar el Mercedes-Benz. Ah, el Mercedes-Benz, por garantía de un dólar. Un dólar punto cinco. El Mercedes-Benz, pero don Moise, por esa cantidad no es necesario que no nos deje ninguna garantía. Además, tratándose de usted sobre cualquier garantía, no sobra. He dicho que quiero dejar de garantía el Mercedes. Si no me la aceptan, cancelo la cuenta y todo lo demás. Y me voy a otro banco. No, don Moise, por favor, ¿aceptamos con mucho gusto su garantía? Claro que sí. Puede dejarlo en el parking de la oficina. Ahora no tiene más que firmar aquí. Eso es. Muy bien, don Moise, muchas gracias. Y a su disposición, hasta pronto. Don Moise llega a casa y se dirige exultante a su mujer. ¡Zara, Sara! Ya nos podemos ir de vacaciones. Encontré estacionamiento vigilado por el Mercedes-Benz durante un mes por un dólar cero cinco centavos. Es un chiste. Pero moraleja no es que los judíos sean tacaños. Son unos comerciantes de primera. Es un chiste. Supongo hacer la comerciación, ¿no?